¡Suscríbete al canal del diputado William Soriano! Vamos a irnos acercando para que vean la playa y ya les voy a comentar quién me ha animado a que haga esta transmisión en vivo porque ustedes saben que soy bien tradicional para manejar el Facebook Bueno, como han visto, ha estado lloviendo en El Salvador pero se ve así un poco nublado, pero está hermosa esta playa ¿Dónde creen que ando? A ver, ¿dónde creen que ando? ¿Saben qué? Les voy a dar algunos datos He venido a poner la primera piedra de una propiedad en donde se va a construir un complejo que se va a llamar Mariposa Beach Club que es de una hermana salvadoreña que vive en Virginia y que ha traído sus inversiones aquí a El Salvador y estoy precisamente, no es el de Cameron es un lugar hermosísimo en el oriente del país ya sé que ustedes muchos son de aquí miren qué hermoso, por allá se ve la vista y quiero comentarles entonces que vine porque es una inversión que va a iniciar con alrededor de 3 millones de dólares la primera etapa la segunda etapa va a costar 5, siempre aquí en esta área del país y bueno, con alrededor de 8 millones y para mí es muy importante estar acá porque los hermanos salvadoreños en el mundo están generando empleo en Estados Unidos y generando empleo aquí en El Salvador y por eso me he trasladado en la unión, ahí dice Orlando, así es en la unión estoy salí tempranito desde San Salvador y bueno, estoy aquí en este hermoso lugar vamos a irnos más tardecito a poner la primera piedra y pues estoy muy contenta porque ustedes saben cómo ha estado trabajando la agenda de inversiones y cuando yo ya veo que esas inversiones, de esas promesas se empiezan a materializar y se va a poner la primera piedra de una de estas inversiones es una gran alegría porque es un proceso de trabajo conseguir empleos es tan difícil pero es la política social más inteligente así que bueno, gracias a los que me están mandando saludos desde Houston, dice, por ahí estás en Conchagua miren qué hermoso estoy aquí en la unión vamos a ir a la playa donde se va a poner la primera piedra y realmente qué hermoso es la unión qué hermosas son las playas de la unión es la tercera vez que vengo como embajadora y he traído bastantes inversionistas, ustedes saben, para estas áreas porque tenemos que desarrollar, son las playas más hermosas que hay y me siento muy feliz porque ustedes saben que yo le dije adiós a la diplomacia de coctel que de vez en cuando tengo que ir a cocteles ahí acabo de subir una foto con el presidente Biden tengo que hacer mi trabajo tradicional, diplomático pero a mí me encanta estar con la gente y me encanta promover las inversiones porque son las que traen los empleos que todavía necesitamos en El Salvador Carlita por ahí está viendo el video que la quiero mucho, una gran amiga Freddy Nolasco dice saludos desde Houston gracias, saludos desde Nueva York y solo les quiero mostrar qué impresionante este lugar vamos a traer los mejores hoteles aquí hace un mes estuve con Invictus que es una empresa de hospedaje que tiene bastantes inversiones para hoteles resort pero vamos a necesitar no solamente grandes hoteles y grandes inversiones también necesitamos inversiones pequeñas, medianas de hoteles de pequeña y mediana densidad y entonces, mira, les quiero enseñar ay, no sé cómo le doy vuelta acá para que vean las hermosas playas de El Salvador y invitarlos a que vamos en turismo interno saludos desde Soyapango ayer estuve en Soyapango estuvimos regalando Bitcoin estuve con la alcaldesa estuvimos con Max y Stacy regalando Bitcoin y atentos porque vamos a ir a Popa y también voy a ir a Chalatenango Nueva Concepción así que estamos con esta campaña también que es llevar Bitcoin porque es un fondo especial que nos regalaron mira, ahí está el diputado William Soriano con sus fans con sus fans ya les voy a decir que me venga a ayudar aquí como le doy vuelta a este video como le doy vuelta a la cámara no veo aquí está, aquí está es que por el sol no veo ahí está, miren ahí está William ve con sus fans le están tomando fotos pero bueno qué bonito acá donde me han traído hoy para desayunar y luego pasar a la inauguración de la primera piedra es otro complejo es otro hotel pero pues obviamente aquí hay instalaciones y me han invitado aquí para que pudiéramos tomarnos un cafecito porque salí a las 6 de la mañana de San Salvador para poder estar acá temprano y quiero mandarle saludos a los que me ven ahí están desde Nueva York quiero saludar a María y de Minnesota muy contenta que allá en San Paul Minnesota hay consulado ya hay consulado en San Paul Minnesota y muchos más bueno Miami la gente Salvadoría en el exterior es mi orgullo y es mi orgullo representarlo William ¿qué tal? ya les enseñé las fans hola buenos días aquí estoy con el diputado más cool el más joven aquí estamos de la unión bienvenidos sean a la playa del Maculis por aquí esa es la mejor playa del país disculpenme los de la libertad los de los diferentes departamentos que tienen playa pero realmente aquí tenemos las mejores playas y los mejores maristas y darle la bienvenida a Milena que está aquí que ha estado trabajando muy fuerte ella con su agenda en Estados Unidos pero siempre se toma el tiempo de traer un inversionista en el Salvador y eso para nosotros es realmente lo que hemos esperado por décadas que de la tercera vez se venga la unión si si de la tercera vez otro día estuve en el que vemos un embajador tomar un rol de atraer inversiones al país eso es un verdadero trabajo no y es que es un proyecto del presidente Bukele por supuesto de desarrollar el área de Oriente la otra vez agradezco a tu equipo que me acompañó y fuimos hasta el mirador el espíritu de la montaña espectacular solo que cuesta subir esa calle es como una hora y media de piedra y luego vine nuevamente estuve en cinco playas específicamente enseñándole a los desarrolladores de resorts y hoy que hemos venido a poner la primera piedra de un complejo que se va a llamar Mariposa Beach Club primera etapa son tres millones luego viene la segunda etapa son cinco millones porque va a ser un resort siempre por acá y ¿cómo le va a venir? ¿cómo le va a venir? esta es su casa la unión siempre 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 le dará la bienvenida pronto vamos a tener un aeropuerto propio a 15 minutos de esa playa y creo que el trabajo que usted está haciendo es sin duda un trabajo que va a dejar un legado muy importante estamos iniciando algo totalmente diferente que es abrir al mundo de las inversiones nuestro municipio nuestro apartamento y eso creo que los jenenses estamos muy agradecidos además que que bellísimo es la unión o sea realmente es un lugar espectacular y se necesitaban complejos y empezamos con hoteles de digamos pequeña y mediana densidad luego viendo los resorts que por eso traje al grupo invictos y van a crear un mega resort pero ustedes no tienen idea lo que yo he visto que van a hacer en planos cosas que el presidente Bukele tendrá que anunciar pero fíjense que la nueva asamblea legislativa es la que lo ha permitido porque sin ellos escúchenme bien sin los votos de ellos no habría tren del pacífico no habría el dinero para la primera etapa del aeropuerto no habría dinero para muchos otros proyectos estratégicos del país sin seguridad no hay inversiones y yo creo que el ambiente de seguridad es el que permite diputado que venga la gente confiada de que van a poder invertir yo me acuerdo embajadora Milena cuando usted era diputada usted fue la única que le hizo la guerra a esa esquina nefasta al pacto de corruptos sí a esa esquina sucia y ellos trataron de bloquearla yo me acuerdo todo lo que usted tuvo que pasar para poder enfrentarse a ellos y es importante recordarle eso a la gente son del aeropuerto dice Milena ha trabajado fuerte siempre apoyando a nuestro presidente y el pueblo salvadoreño está consciente de eso gracias William el aeropuerto viene pronto ya dieron el dinero la asamblea legislativa 12 millones nos hubieran dado dinero para educación y el plan de la primera dama y por eso fue necesario sacar a toda esa clase política vieja y que vinieran los jóvenes los jóvenes imagínate que yo era de las más jovencitas con aquellos dinosaurios de la asamblea legislativa ahora yo me siento la mamá de todos porque son tan jóvenes pero tienen la valentía tienen la preparación tienen el acompañamiento de verdad de todos los proyectos de los presidentes de la convicción de salir al pueblo sobre todo creo que esto es lo más importante por eso dije valentía porque han tomado decisiones que quizás otra gente más tradicional no lo hubiera hecho y por eso es que yo siempre digo son valientes porque no es fácil que el estatus quo ustedes lo estén derrotando que son como los que nos han tenido en la miseria en el pasado con muchas cosas que nos negaron pero que hoy poco a poco apenas tienen un año de estar en la asamblea legislativa pero quieren que en un año y los tres años de presidente cambiemos 30 años de corrupción y de muchas otras cosas que se encontraron ahora vamos por un buen camino hay mucho que hacer todavía y lo más importante es que estamos aquí hoy miren que bonito lugar precioso lugar Playa del Macilís esto que se llama Casa del Golfo miren ahora comienzan a hallar los salvadoreños que están en Estados Unidos y que quieren invertir en su país no puedo ver primero porque hay seguridad segundo porque ellos quieren venir a su país y añoran hacerlo y ahora que el país ya está más seguro que tiene un buen gobierno que tiene las ganas de salir adelante y permitir que ustedes inviertan aquí estamos con los brazos abiertos recibiéndole quería leer los comentarios pero creo que es por el el sol que no puedo ahorita verlos pero les agradezco que se hayan conectado él me dice haga un Facebook Live a ver yo les digo siempre porque él siempre está haciendo estas conexiones en vivo y bueno es un lugar que es un paraíso y además quería pues comentarles que ando aquí en El Salvador siempre que vengo traigo bastante buenas noticias el día de ayer estuvimos en Sollapango regalando Bitcoin 100 mil dólares en Bitcoin fue tan emocionante que la gente sacando su billetera del archivo wallet para poderle meter el Bitcoin y vamos a ir a Pop y vamos a ir a Nueva Concepción así que hoy estamos acá porque hemos traído 3 millones de inversiones en su primera etapa 5 después y empezamos ya a ver los resultados porque tú sabes que atraer inversiones no es fácil pero lo estamos haciendo porque el mayor promotor y la mejor marca del país se llama Nayib Bukele así es y con esto cierro porque tenemos que pasar al evento pero les dejo todo mi cariño y por supuesto ya saben que cuentan con una embajadora 24 a 7 nos estamos viendo chau que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga